¡Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal! Hemos reventado a Escarlata y a su corcel bonito, Karmesí Y ha llegado el momento de continuar nuestra aventura Que parece que esto, lo que os digo, no ha acabado todavía Así que nuestro objetivo ahora está más claro que nunca Hay que ayudar a nuestro amigo Sonon Y para ello parece que hay que dirigirnos por esta puerta de por aquí Así que vamos allá y a ver qué está pasando Lo que os digo, Escarlata tendrá que esperar Pero hay cosas más importantes en este caso para Yuffie Y, ok, aquí tenemos problemas, sienta ¡Ah! ¡Ah! Ahí está ¡Quién son los cobardes! ¡No la verdad! ¡No te parece, solo se apareció! ¡Pero no haberlo en verdad! ¡Pero que me iba a ser la verdadera maldita, pero... ¡Pero que me cae con esto! ¡No hay una materia de ultimidad! ¡No todavía! ¡No se dice que está en la práctica! ¡Ahora mencionó algo más! ¡Es que van a descargar en el número 7! ¡Van a descargar en el número 7! ¡Van a descargar en el número 7! ¡Pero que... Pues nada, parece que tenemos aquí a los soldados de Deep Ground, así que vamos a por ellos. Vamos a analizarlos, y así podremos ver un poquito sus debilidades. Debilidad, fuego. Pues ya sabéis, hechizos, vamos a tirar un piro más a este soldado. Vale, vulnerable. Por aquí curamos. Vamos con cura más a Yuffie. Vale, ahí está, nos curamos. Y ahora sí que sí, vamos a acabar un poquito con el primero de los soldados de Deep Ground. Y vamos a por el otro. Hechizo. Aeromas. Nivel más, perfecto. 34 con Yuffie. Y vamos a por los enemigos. Lo bueno es que en la primera pasada del juego ya lo habéis visto después, hacía hacer rapidito esto, sin problemas. O sea, vulnerable. Y a Leo. Más soldados. ¡Eso es el espíritu! ¡Dejadlo! No help. Yes. I'm not going down till I bet to the happy turtle. Ah? Opening doors. Set her up. Renade out. Yuffie. Ah! 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 Ah. Bueno Acúrase Benditos bancos Vale, pues tenemos aquí de nuevo Banco y las máquinas Estas para comprar objetos y demás Entiendo que no va a haber ninguna materia ni nada nuevo O sea, vamos a ver Materias No, no hay nada nuevo Vale Vamos a ir por aquí y a ver qué pasa Work, you stupid No good Door won't budge Meaning we're trapped I want them to suffer The rest Pues creo que está claro que esto va a ser el final boss Risa loca Tiene todo lo necesario para hacer un final boss Vale Dolor Máximo They figure we need a challenge Meaning we're in for a world of hurt Oh, fair Vale Ah, que es un simulador de... Ojo Vale, espécimen secreto Nuevo enemigo aquí en aparecer Vamos a aprovechar de paso Pues vamos a ir registrando aquí Esto es lo análisis Ahí está Vale 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 Vienen más combatientes Vale Aquí están los Zenenes Vale Así que ya sabéis Esto es lo bueno que... A ver Caen bastante rápido O sea, no son enemigos Megatochos Así que vamos a poder Yo creo que sin problemas Pero de todos modos Análisis a uno Vale Debilidad No, resistencia a fuego Al fuego Pues nada No Son resistentes al fuego Pero bueno Yo creo que voy a atacar con ello fácil Vulnerable Ahí está Y los sellos del Jutsui Nos queda uno Vamos a por él Vamos con un Robar A ver que tiene A ver si tiene algo No hay nada que robar Por nada Torbellino Y fuera Vale Nivel de materia sube Y esperad porque aún hay más ¿No? Vale Pues esto Bueno Granadero de élite Lo único Pero Estos caen rápido A ver Estos son normalillos O sea No es tanto problema Es raro Porque hemos pasado De enemigos Fuertes Raros A algo fácil Pero bueno Vale Proyector Vale Vamos a intentar Reventar el brazo derecho Está picado Es que quita muchísimo Tío Pero bueno Vamos con un Pira más Al brazo derecho Y ¿Me han venenado? A ver ¿Puedo curarme, no? Pues pura Ahí está A ver Vamos a probar con hielo Debería ser vulnerable Pero no lo sé Seguro A ver Inmune No, fatigado Ahí Lo tenemos, lo tenemos Vale Lo hace derecho Se ha desaparecido otra vez Tío Vale Hechizos Aero más Al brazo derecho Y por aquí Vamos El vulnerable Lo tenemos Nos ha reventado primero El brazo derecho Y luego ya vamos A por el otro Ahí está Abasado del ocaso Fuera Y ahora hay que reventarnos El proyector Antes de que se atarde Así que vamos allá Podríamos invocar Sí Pero no va a hacer falta Vamos con todo lo que sea El vulnerable Y al lío Hechizo Aero más Y Hechizo Vamos a tirarle Un electro más Digo yo que esto se reventará El proyector No, a ver Descrito y barrera Inmune Y ahora qué Vale, he creado otro Ya sabéis Primero al brazo derecho Vamos a tirarle Invocación del Amu Uy, ya el lío Vamos a full Vale Se viene el Amu Dice Eh, tú Estoy listo Me he hecho rano Vale, menos mal Hechizos Vamos a tirar El cura No Cura más A Yuffie Vale No Me está dejando Que ha vuelto a desaparecer ¿No? Ah, me ha vuelto a ser rana Tío Tío con veneno Es que así No me deja hacer nada Tío Está fuerte El bro Y esto no es un boss O sea, esto parece un enemigo O sea, el boss El que me preocupa Es el que aparecerá luego Que será el que ya hemos visto En la cinemática El... ¿Cómo era? Waze no Waze es el que está sentado en Nero Quiero ver a lo que pueda pasar Con este problema Habría invocación Javiria en relámpago El brazo derecho Ahí está Vamos otra vez Ah, ha desaparecido Tío Qué rabia Vamos a poner ese bracito Ahí estamos Brazo fuera Vale, vulnerable Y fuera esto Vale, de nuevo Tenemos aquí al proyector Así que ya sabéis Sola por él Y hay que reventar Habría invocación Ojo de la tempestad Al proyector Ya Dios No me falta ni eso Nivel 35 y 34 Vale Pues nos lo hemos reventado Así que a tope Vamos a descansar De tranquis Me siento Me tumbo Me relajo Me curo toda la vida Y a seguir Obviamente ahora Se viene Yo creo que lo tocho Se viene aquí el amigo Digo yo Es que No sé cómo lo van a hacer Pero lo bueno es que ahora Con esto podemos salir por fin Así que Nada Nos vamos para afuera Ahora sí A ver A ver qué pasa Se los ha reventado Huye a toda costa Literal Se ha reventado A todos los De Shinra Pero literal O sea De tranqui Por la vida Camino de destrucción Solo hay que seguirlo Y ahí está Nuestro enemigo A batir Subjetos Subjetos On site It's time Initiate This VF field test Sir Subjetos 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 ¿Qué estás haciendo? ¿No están todos en el mismo equipo? ¿Tiene equipo? ¡Fúl! No hay equipo en Deep Ground. ¿Deep? ¿Ground? El lugar donde mi hermano y yo me gusta jugar. ¡Col! Ahora, ¿qué piensas de moverme? Vale, Nero. ¡Madre mía! Hemos enganchado, ¿eh? Pero poca broma. Tiro unero más. Piro más. Muy verable, vale. Ahora hay que reventarlo contigo. Vale, vamos a ver una cosa. Vamos a centrarse en hacerle un análisis para ver qué tiene debilidades. Es todo bien importante. Resistencia media. Vale, inmunidad a casi todo. Absorción. Vale. Me he fallido. Pues nada. No es que me vaya a valer de mucho. Así que en este caso vamos a tirar de exorcismo y aliado. Vale, se protege. Abnormales detenidos. El programa de control ha sido comprometido. Protocol de containment. ¡Estás muerto! ¿Cómo se me ha quedado? ¿Cómo se me ha quedado? ¿Cómo se me ha quedado en mi camino? Madre mía, Nero Me ha hecho gracia, ¿por qué? ¿Por dónde íbamos? En plan, estoy de tranqui por la vida, bro Vamos a cargar el Limit y con Yuffie Porque si no se va a complicar un poquito más Ya sabéis Vale ¡Lamu! Te necesitamos Literal, ¿eh? Vale, aquí está el final boss, bro Esto es el momento que todos estábamos esperando Y Nero pues está a punto de que haya sefaticado Así que vamos a soltarle todo Habilidad de invocación, jabalina de relámpago ¿Cuándo le quita? No, no le quita mucho, pero bueno, vale Prisa, ¿no? Vale Se está mejorando la Icaboss Eso es bueno Ojo de la tempestad, a Nero Vale, vale Nos quedamos arriba para que no nos hagamos daño Ahí está Y lo bajamos Javier, relámpago Venimos por aquí Pinta muy bien ¡Para afuera! Bueno, por ejemplo Pues si queréis Vale, espera Va a hacer algo para hacer trasportarse Vale, vamos con el límite Y ahora que estamos dando Vamos aquí a potenciar esto con un Piro más más, a Nero Y por si fuera poco Habilidad de invocación Jabalina de relámpago Vamos a accederle todo lo que tengamos Ahí está Vale, tres mil ¡Vulnerable! Es la nuestra, es la nuestra Hay que atacar con todo, ¿vale? Ya sabéis lo que significa esta Habilidad de invocación Ojo de la tempestad Vamos a accederle todo lo que tengamos Y a reventárnoslo Ahí, 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 ahí Vamos, vamos, vamos Vale, espera Piro más Lo tenemos, lo tenemos Donde queríamos Vamos a curarnos Porque si no nos vamos a acabar mal Está petando, ¿eh? A las de la noche Vale, ya lo tenemos ¡Uh! ¡Lamo! Ya está, ¿no? ¿Qué le queda? Ahora sí ¡Uh! Madre mía Me ha flipado, ¿eh? Lo que es la pelea Ha sido muy top Este final boss Bueno Digo, ¿eh? Ahora toca la escarlata Y a ver qué pasa ¡Buah! No quiero despoilar el momento Pero Probablemente debemos ir Pero estoy tan cansada Pero puedo cargarte Tú ganas ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahá! ¡Suscríbete! 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 You've gotta keep going For us No Stop it Sonon! Oh, que rabia. La verdad que, a ver, tengo que decirlo, me ha gustado el DLC, pero da rabia porque Sonon, el poco tiempo que ha estado con Yuffie me ha gustado mucho el personaje. ¿Qué? Damn. No, 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 no. Que triste, macho. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ehh, What? aquí se encuentra todo lo que ha pasado a ver ha sido un finalazo pa 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 cajecita de los chocobos bros después de esto y aquí está un chocobo bueno entiendo que eso es un guiño a que aparecerá en Rebirth y se unirá a nosotros en algún punto de la aventura pero bueno que queréis que os diga me ha gustado bastante el DLC si que es verdad que macho ha sido un poco ha habido cosas que literal duelen lo del sonón ha dolido vale huida solitaria vale un nuevo reto de simulador versus sinra desde la opción de selección del capítulo desde el capítulo 17 del juego principal vale o sea esto es para el juego vale y nuevos retos vale o sea nos han dado cosas como Waisel Inmaculado esto ya os digo que más tarde lo completaremos y bueno entiendo que ahora podemos guardar ¿no? vamos a guardar por ejemplo aquí arriba esto ya es con el modo de selección de capítulo vale pues ya estaría claro ahora entiendo que con esto ahora me puede salir de mi principal vale vale esto ya está ahora puedo seleccionar es vale o sea si ahora me estoy diciendo que tengo que venir a sistema selección de capítulo ¿no? y ahora aquí podemos seleccionar todo vale los manuales de combate están solo disponibles en el nivel difícil vale aquí no sé lo que nos falta así que está todo vale esto es en el nivel difícil entiendo todo vale pues ok habrá que completar más cositas lo que os digo me ha gustado bastante lo que hemos podido ver vale sí he guardado partida en el modo de selección de capítulo así que estaría y lo que os digo la verdad que me ha parecido bastante bastante top lo que hemos podido ver con la historia de Yuffie y el cómo continuará con el entiendo que en Final Fantasy Rebels lo que digo la muerte de Sony ha sido bastante bastante me ha dolido pero bueno probablemente más tarde veáis también aparte de Rebirth y todo cuando termine todo lo que tiene que ver con Rebirth intentaremos en este caso volver aquí para completarlo en modo difícil y seguir sacando trofeos y demás de fuera de lo que sea la historia espero que os haya gustado la aventura espero que os la hayáis pasado en grande con este vídeo y nos vemos en la próxima adiós adiós Gracias por ver el video.